Soy Wilfredo Nieves, presidente y mérito de Capital Community College, excomisionado del New England Commission of Higher Education y miembro de la Facultad de la Academia de HES. En nuestra sesión, Administración y Calidad, tendremos una conversación sobre aspectos importantes que conducen a una administración y calidad exitosas en educación y aprendizaje a distancia. La importancia de acreditación será el énfasis. También se cubre el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en estos temas. Espero verte.